... precisamente también fue detenido en Playa del Carmen, Ignacio Antonio N., alias El Soni, presunto líder de una organización criminal dedicada a la trata de personas, principalmente mujeres extranjeras, a través de la página Zona Divas. Precisamente usted debe de recordar que mi compañero Frener Guelles hizo toda una investigación al respecto de esta página y al fin ha caído este sujeto. De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, las investigaciones detectaron un movimiento inusual de 188 millones de pesos de los Estados Unidos y Panamá de cuentas de este señor, Ignacio Antonio, quien ya se encuentra preso en este momento en el reclusorio Oriente, en la Ciudad de México.